Hay distintas leyendas que se cuentan, que surgieron muchas en los años 50 y que en estos días pues surgen nuevamente, se empiezan a contar para dar ese toque terrorífico. Por ejemplo en San Arate hay una leyenda que se cuenta mucho que es la de la dama del cementerio y nuestra corresponsal nos ha preparado un reporte completo respecto a esta leyenda para que usted conozca, si no lo sabía, pues entérese. La dama del cementerio cuenta la historia que desde los años de 1960 varios trabajadores fueron engañados, según ellos por la dama del cementerio. Estas versiones han ido de generación en generación. Don Haroldo Ramos, sepulturero del cementerio del municipio de San Arate, cuenta haber sido víctima y de no ser por los consejos de Don Beto uno de sus compañeros, él hoy no contaría esta historia. En cierta ocasión andaba yo solito a eso de las 12 menos 5, aquí dentro del cementerio, solito yo cuando yo vi una muchachona, bien guapa a la muchachona, pero no se le miraba la cara, porque todo el rostro cubierto con pelo y la espalda también. Y vine hoy y la seguí, porque así es la trayectoria del hombre, del ser humano, así es. La seguí yo y llegando a un cierto panteón por allá, pues cuando yo sentí las manos hinchadas, los pies, los pies ahí, que yo sentía que no me cabían entre los zapatos y me quedé sentado en un murito ahí para que no me pasara el susto. Cuando me regresé yo y fui a la capilla, encontré a Don Beto, que nosotros le decimos el ratón, Don Beto ratón, y él me dijo no seas baboso, yo le conté que qué me pasaba, y él me dijo no seas baboso, esa es la mujer de aquí del cementerio, la dama del cementerio. Pues se quedó así en la salida, yo cuando vi otra vez, vi para arriba en la calle principal, la vi otra vez y la volví a seguir, llegando al mismo lugar casi otra vez por donde mismo, se me volví a perder. Y me dijo Don Beto, mira no la sigas, te va a llevar a la chingada la mujer de aquí del cementerio. Pero la duda va que ustedes, ustedes saben va que la duda de nosotros los hombres, pues es muy tremenda. Y yo quería ver, pero la cara de la muchacha, como al poco tiempo, unos 15 días más o menos, la volví a encontrar otra vez. Donde la seguí me llevó, ya me llevaba rumbo hacia el Sanjón, pero ya no, ya no, yo me senté, porque ya no pude, ya no pude caminar. Y la muchachona después es galanota y todas las cosas, es colocha, pelo largo, con un subvestidón blanco, y no, no, no da la cara. Eso es lo que yo les he explicado, va, la historia, la trayectoria que hay aquí en el cementerio, va, que no, ¿sí?